Música Música Hola que tal, les saludo a su público de la Vibre Reyes con los patas de Cinaloa y saludos a nuestros amigos de la compañía Stax y yo parece, quiero Música 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 Te he encendido cuando te crece, y yo puedo mucho mi gente Te he levantado de mal, te he levantado de mal, te he levantado de esas aves Paso con la mujer espalda, te he hecho el chavo, pa' que me insultas ¿Por qué? ¿Saben qué? La neta, de parte de los cuandos les pedimos mil disculpas Porque el tiempo ya se nos terminó para estar cantando para ustedes, ¿saben por qué? Gracias por ver el video